hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues igual que recientemente os hice un vídeo más concretamente dos en el primero os pedía un poco pues saber el resultado que se estaba dando el mg4 calidad etcétera etcétera a los propietarios que tenían ese vehículo uno pues ahora vamos a otra marca y esta vez va a ser una marca general vale no va a ser un modelo concreto y además creo que voy a abrir la caja de pandora porque digo que voy a abrir la caja de pandora bueno pues porque vamos a hablar de tesla y es que tesla ya sabéis que no deja indiferente a nadie y es que aquí podemos tener dos extremos por un lado y por el otro vale entonces por eso digo abrir la caja de pandora ojo yo con este vídeo lo que quiero es que aquellos propietarios que tengan un tesla que manejen un tesla que me digan qué resultado les está dando si han tenido mucho problema no tienen problema decir bueno pues como si están contentos no están contentos pero ojo es que aquí como puedo repetir entramos dentro de lo que es un poco pues eso un extremo para un sitio y otro extremo para otro y yo no quiero eso vale yo simplemente llanamente lo que quiero es que me digáis vuestra opinión de la marca yo personalmente conozco a gente que tiene tesla ha tenido tesla y conozco de todo tipo gente que está contentísima y demás maravillosa y otra gente que no está nada contenta y ha tenido una infinidad de problemas etcétera etcétera y gente que bueno pues se ha comprado otro tres otro tesla y gente que ha retirado el tesla y se ha comprado otro eléctrico es decir tengo bueno pues para dar y tomar pero quiero saber la gente del canal los que me veis bueno pues quiero un poco sondear vuestra opinión de este vídeo lógicamente aquella persona que se quiera comprar un coche no puede extraer y decir oye pues sobre lo que se ha comentado aquí me lo compro no me lo compro siempre os digo que evaluéis que vosotros sacáis vuestras propias conclusiones investigar ver vale y una vez que tengáis toda esa información pues ya decidís el dinero es vuestro y lógicamente lo basta y donde queréis y como queréis vale pero yo aquí lo que quiero yo os digo opiniones de la gente que tenga un tesla me da igual el modelo el x el s el 3 el y el camión como no me escriban de eeuu aunque no lo vamos a ver pero bueno aquel que tenga un tesla que me ponga aquí en caja de comentarios cómo le va su experiencia con tesla le va bien le va mal etcétera decir pues como como le va vale porque ya sabemos que tesla no deja indiferente a nadie otra cosa que sí que os quiero pedir y yo los pido siempre por favor en los comentarios respeto aquí se respeta a todo el mundo eso sí os pido por favor que si la experiencia pues es mala que tampoco paséis vale como decéis y por mí me ha pasado esto 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 ya está y sobre todo también ojo vale la respuesta la gente que a lo mejor responda comentarios por favor siempre con respeto respetemos a todo el mundo respetemos los comentarios de todo el mundo cada uno es libre de opinar ya os digo con respeto vale bueno pues a la abierta caja de pandora hablaros me sobre tesla venga mañana nos vemos